Para pausar la programación en vivo en la caja de Kibisat, debemos haber primero insertado un dispositivo USB de almacenamiento en la parte posterior de la caja de Kibisat. Una vez ese almacenamiento esté insertado, identificamos el botón de pausa en el control de Kibisat, ya está debajo de Exit. Y en el programa lo presionamos y la programación va a pausar. Para continuar el programa, identificamos el mismo botón que es pausar y en marcha tocamos el botón y continúa la imagen donde la habíamos pausado.